3.5 de marzo 3.5 de marzo 4.5 de marzo 4.5 de marzo oficial silva un fuerte accidente por ruta 38 que nos puede informar si buen día ahora 07.50 y tomamos conocimiento de un accidente acá por Ruta 38 pasando el botón de la avenida de Monasi se involucra dos personas a bordo de una motocicleta lo que podemos saber es que producto de la colisión con el Guajai de la ruta sale despedida dos personas una de sexo masculino y una de sexo femenino la persona sexo femenino es la que resulta más lástima tiene un corte importante, lo que tiene el glúteo izquierdo en tanto que el masculino ya fue atendido ya por la gente del hospital El Chico Bera Barro en la Monasi los cuales hicieron el traslado de Andas Persons ¿Se tendría datos de los ocupantes del rodado? Lo que sabemos, sí, una chica que se llama Laura Quintero que es mayor de edad y la otra persona fue atendida y trasladada de forma de dieta así que, como ya vamos a enterarnos de las circunstancias personales ¿El conductor del rodado lo hace en esta debilidad? Eso no podemos determinar, ya trabajará la gente de acciones reales por el modo que quedó la moto aproximadamente a 100 metros del accidente Sí, fue un golpe importante Muchísimas gracias oficial ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Gracias.